Caracol Televisión hace algunos días dio a conocer que ya estaban iniciando las grabaciones de la serie biográfica del cantante Vicente Fernández. Esta será una coproducción entre la televisora colombiana y la plataforma de streaming Netflix. De igual manera ya se habían confirmado algunos actores que van a interpretar a Don Chente en sus años de juventud. Sin embargo, la participación del actor Jaime Camil no había sido corroborada hasta este momento. El actor dijo a través de sus redes sociales que él será quien le dé vida a Don Chente en su etapa adulta. Jaime Camil, a través de su cuenta oficial de Twitter, mandó un mensaje donde afirma que este será el reto más grande de toda su carrera. Además, él mostró las primeras imágenes de su caracterización como Vicente Fernández. En esta se mostró su gran parecido con el cantante. Con sus propias palabras iniciando su mensaje, Jaime Camil escribió Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, Chente es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana en el mundo. Además de demostrarnos toda la emoción que tiene por interpretar al conocido charro de México, El actor dijo que le tiene un enorme respeto y admiración al cantante, por lo que contó que su historia la contará, con una minuciosa reparación histórica. Desde antes, Jaime Camil tenía una gran amistad con la familia Fernández, pero ahora que está conociendo más a profundidad la vida de Vicente Fernández, se ha visto con una gran emotividad. Al respecto de esto, Jaime Camil escribió Para finalizar, Jaime Camil dio a conocer que él está 100% consciente de la gran responsabilidad que tiene al representar y personificar al cantante en un proyecto, por lo que Jaime Camil espera poder satisfacer a los fanáticos del artista, así como al mismo Vicente Fernández y a su familia. Para terminar, Jaime Camil escribió Si Dios quiere, esperemos que los millones de fans de El charro de buen titán, el rey de la música ranchera, el ídolo de México, Vicente Fernández, queden con un buen sabor de boca. Jaime Camil, de 48 años de edad, le dará vida en su etapa adulta a Vicente Fernández. Diversos actores se encargarán de personificarlo en diferentes etapas. Hasta ahora se han confirmado Fabricio Serna, Sebastián Dante y Sebastián García. Ellos interpretarán al charro de México desde sus primeros años de vida hasta su juventud. La bioserie contará con 36 episodios y tendrá como nombre El Rey. En cuanto llegue el primer capítulo, te invito unas palomitas, un refresquito y nos ponemos a verla. No nos lo podemos perder. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.